Hace tiempo que yo va a nacerte, mi amor Y yo voy a acordar con los que potes de vida Hace tiempo que yo vivo aquí su tiempo Si tú eres mi alma, con diálogo no te arrega Tu eres mi vida, con la ova de amor y desprende Hace tiempo que yo vivo aquí su tiempo Hace tiempo que yo vivo aquí su tiempo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!